Así recibió María Lourdes Vargas su título de bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial, en el portón de su casa, gracias al esfuerzo de la sección de correos de la UCR y a Correos de Costa Rica. Me correspondía la graduación de abril 2020 y faltando un mes se canceló la ceremonia, cuando surgió la situación que vivimos ahora del COVID-19. Fueron casi dos meses más de espera, de recibir correos con toda la información y de enviar la juramentación por escrito. Y luego comenzamos a ver en redes sociales que las personas ya les estaban llegando los títulos, entonces pasamos toda una semana fijándonos por la ventana cuando sonaba un pito de una moto para ver si ya había llegado el mensajero. Hasta que, gracias a Dios, hace un par de días llegó mi título por Correos de Costa Rica. A pesar de que María Lourdes no vivió su graduación en el Aula Magna, su familia se las ingenió para hacerle una ceremonia casera. Y en Bachillerato de Ciencias de la Educación, con énfasis en la Educación Especial, llamamos a María Lourdes Vargas Guzmán. Muy importante que la Universidad de Costa Rica esté haciendo esto, de enviar los títulos, pues yo creo que estos jóvenes están con muchas ganas de salir adelante, de buscar trabajo y con título en mano, excelente. Aquí en la casa lo celebramos muy lindo. Hicimos la graduación en dos partes. Primero, días antes, nos llegó la juramentación por escrito, entonces lo grabamos, lo leí en voz alta y lo firmamos al final y luego ya el acto de graduación. Sí, sí, hicimos así como todo una ceremonia, fue realmente hermoso. Así como muchas familias han procurado reanimar a los universitarios, algunos docentes de la UCR también han buscado la manera de motivar a sus estudiantes, haciéndoles llegar sus felicitaciones de manera virtual. Espero que todos sus anhelos y todas sus metas se cumplan. Les deseo el mejor de los éxitos. Quiero felicitarlas por esta nueva meta alcanzada en sus vidas. Asimismo, incentivarlas a que vayan por más, que siempre luchen por sus sueños y que nadie les diga que no pueden lograrlos. Hola a todos y todas. Quiero aprovechar para felicitarlos por la graduación de bachillerato y de licenciatura, porque son nuevos graduados de la Universidad de Costa Rica. 2.280 graduandos debían recibir su título en el mes de abril. La mayoría de ellos cumplieron con la respectiva juramentación a través de varios mecanismos. Buena parte de la población estudiantil no está respondiendo por firma y tal. También tuvimos personas que escanearon el documento, lo firmaron y lo escanearon y lo subieron y personas a las cuales se les dio la indicación de que en caso de no contar con una impresora o una computadora, podrían incluso, apoyo y letra suyo, copiar este acto de juramentación. La Oficina de Registro e Información comunicó que aún faltan títulos por entregar a lo largo y ancho del país. De acuerdo con Rivera, esperan finalizar la distribución antes que finalice el mes de mayo. Y si el Ministerio de Salud no levanta las medidas de distanciamiento social, los graduandos de junio podrían recibir su título de la misma manera.